esta noche quiero pasar al evangelio de juan el capítulo 8 y el verso 32 capítulo 8 del evangelio de juan y este pasaje de las escrituras el versículo 32 el versículo 32 del evangelio de juan capítulo 8 y conocerán la verdad y la verdad os harán libres estas son las palabras de nuestro señor jesucristo él está teniendo un debate con algunos de los líderes religiosos de su época y dijo que sabrán la verdad ahora esa palabra se podría traducir debe usted saber la verdad si va a ser libre esta noche quiero hablar sobre la verdad y la libertad y escuchamos mucho sobre ambos términos hoy sabes que hay un viejo juramento que conoces y es la base de nuestro juramento en eeuu dice así prometo ante dios todopoderoso ante quien daré una respuesta en el día del juicio para decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad jesús dijo que conocerá la verdad y la verdad os hará libres ahora en este pasaje de la escritura jesús habló de dos personalidades habló de dios por un lado que es la verdad y de satanás por el otro que está allí que es un mentiroso y es el padre de las mentiras aquí está lo que jesús dijo que era bastante duro en algunas de las cosas que dijo se dirigió a estos líderes religiosos y dijo ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre el diablo harán él fue un asesino desde el principio y no se quedó en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de la mentira jesús dijo que existe la mentira y la verdad y en segunda y tercero licencia en el segundo capítulo se nos dice que en los últimos días de esta era habrá un sistema llamado la mentira y un gran engaño se apoderará de la gente de esta generación y creerán en una mentira y rechazarán la verdad mucha gente piensa que estamos viviendo en esa generación y el apóstol pablo dijo en el primer capítulo de romanos que la gente de este día ha cambiado la verdad de dios por una mentira y luego en segundo lugar no sólo cambiaron la verdad de dios por una mentira sino que pablo dijo en romanos el capítulo 1 en el versículo 18 que retienen la verdad de dios con injusticia en otras palabras puedes saber la verdad y no vivirla y eso es retener la verdad de dios en la injusticia la biblia dice que la ira de dios es contra tales personas y por eso cristo fue tan amargo en su discurso de los de los hipócritas intelectualmente que sostienen la verdad pero no la quieren vivir jesús dijo ustedes me sirven con sus labios pero su corazón está lejos de mí pueden tener la verdad en la injusticia y eso acarrea la ira de dios y luego en tercer lugar pablo dijo juicio según la verdad en romanos 2 2 pero estamos seguros que el juicio de dios es de acuerdo con la verdad en otras palabras algún día dios va a juzgar al mundo si bien un día de juicio tan cierto como estoy parado aquí bien un día de juicio y dios nos juzgará según la verdad vivimos por la verdad creímos a la verdad aceptamos la verdad cuál fue nuestra actitud hacia la verdad o cambiamos la verdad de dios por una mentira o nos mantuvimos en la verdad y en la justicia dios nos hará responsables en las escrituras dice que jesús dijo que debes conocer la verdad y la verdad te hará libre ahora sabes que eso es lo que ha estado haciendo la filosofía y eso es lo que hacemos con la psicología y cada campo de estudio en cada disciplina estamos buscando la verdad estamos tratando de encontrar cuáles son las leyes estamos tratando de encontrar cuáles son las verdades ahora temprano en la infancia pronto aprendemos la verdad que el fuego es caliente aprendimos que el hielo es frío aprendimos que hacer el mal nos hace sentir culpables y hacer el bien nos hace sentir bien aprendimos que pronto que todos nosotros realmente estamos en la búsqueda de la verdad cuál es la verdad sobre mí mismo de dónde vengo porque dios me puso alguna vez en este planeta si hay algún dios entonces a dónde vamos hay vida después de la muerte estoy buscando respuestas todos nosotros consciente inconscientemente nos hacemos estas preguntas cuál es la verdad la misma pregunta que pilato hizo hace dos mil años la gente expande su mente a través de las drogas psicodélicas están tratando de encontrar alguna experiencia que los lleve a algún tipo de verdad espiritual ahora la verdad es importante en matemáticas es importante en química es importante en ciencia es importante en la vida espiritual es importante en la moralidad es importante para encontrar la verdad jesús dijo conocerá la verdad no se permiten conjeturas no se permite la circulación en la aviación puedes cometer un error hoy y hacer que se estrelle mañana contra otro avión debe saber la verdad ahora sé que mi redentor vive dijo jo el apóstol pablo dijo sé en quien he creído el apóstol juan dijo puedes saber que eres salvo la biblia enseña que puedes saber la verdad puedes encontrar la verdad y puedes creer a la verdad pero la verdad cada religión y cada filosofía pueden tener algo de verdad pero hay un lugar donde puedes encontrar toda la verdad cuál es jesús dijo puedes conocer toda la verdad toda la verdad jesús dijo yo soy el camino y la verdad jesús dijo yo soy la verdad soy la encarnación de toda la verdad ahora la palabra del señor dice que debes creer y tienes que tomarlo bueno dices cualquiera que venga y diga que soy la encarnación de la verdad debe estar mentalmente trastornado es una ególatra si puedes creer eso si quieres puedes hacer un caso de eso o tal vez jesús solo dijo una mentira sabía que no era la verdad y solo mintió si esa es una de las oposiciones pero supongamos que él es la verdad supongamos que es la encarnación de toda la verdad y la rechazas y la cambias por la mentira entonces has cometido un error fatal para la eternidad ahora personalmente creo que jesús es la verdad creo que él es la encarnación de toda la verdad he aceptado eso por fe y cuando di ese paso y tomé esa posición cambió mi vida y es muy simple y él lo hizo tan simple que tú puedes saber la verdad que un ciego, un sordo, un negro, un amarillo, un hombre rojo puede venir y saber la verdad el hombre educado puede saber la verdad el inculto puede saber la verdad yo conozco gente que no tiene ninguna educación en absoluto y conocen esta verdad y les da una satisfacción y una alegría y conozco profesores en las grandes universidades y conozco algunos de los hombres científicos que han venido y han aceptado esto como la verdad y se inclinaron en su humildad ante él respaldando a Cristo la ciencia ha cambiado sus vidas la verdad profunda es la ciencia es la verdadera verdad en la simplicidad para cualquiera que pueda venir y cualquiera pueda creer incluso los niños bastante una vez dijo que buscamos la verdad en el mundo llamamos lo bueno y lo puro y lo hermoso de piedra grabada y pergamino escrito de todos los campos arados del alma y criamos buscadores de lo mejor volvemos cargados de la búsqueda para encontrar que todas las etapas establecidas en el libro que leyeron nuestras madres están aquí Jesucristo, la historia de Cristo es la verdad y Jesús dijo esto en el mismo capítulo en el verso 24 Él dijo si no creyeran escucha esto si no crees que yo soy entonces morirás en tus pecados que no crees que yo soy que yo soy que yo soy que yo soy